¿Cuál es tu opinión con la problemática que está presentando Río San Juan con el problema de la energía eléctrica? Bueno, lamentablemente aquí en Río San Juan es un caos la luz porque en estos días de estado que se va y viene, se va y viene. ¿Qué trae como consecuencia? Que hay aparatos que se dañan, se queman. A mí se me quemó el inversor. Se dañó una pieza del inversor. ¿Y usted fue allá? ¿Fue a la oficina usted reclamaron? ¿Para qué o no va ahí? Mira, ya me trajeron ahí. Aparte de que me llega el recibo todos los meses y lo pago religiosamente como buen ciudadano, pero todo para allá y nada para acá, así no se puede. ¿Ya está pagando un servicio que no llega? O sea, no me dan el servicio como deben darlo porque a mí me llega, por ejemplo, la factura mía de mil y pico de pesos. ¿Eso ya es su casa? Sí, en mi casa, sí. ¿Y de aquí el negocio? No, aquí sale de cuatrocientos y pico, pero yo aquí no consumo luz porque aquí ya no llevo todo apagado, tú ves. Y la poca luz que ellos dan en el día, esa es la que yo uso, tú entiendes, porque yo no tengo que parar por aquí, más que lámparas de bajo consumo, tú ves. No tengo nevera, no tengo nada de eso, o sea, que aquí no se consume. Pero está caótico. Ellos nada más son buenos para cobrar, pero para dar buen servicio no lo son. ¿Cuál te le suelta a la comunidad de Río San Juan? Imagínate que aquí no, las autoridades aquí son un poco flojas, aquí no, aquí estamos huertos, nos vamos a decir, es lo más que puedo decir. Ok, pues muchas gracias. Tienen quien nos defienda, es lo que yo creo. See ya. See ya. See ya.